Recientemente Capcom nos ha traído el trailer del nuevo remake de Dead Rising 1. La verdad me pareció excelente y no solo eso, sino ya le podemos echar un vistazo ya que ha mostrado un pequeño gameplay también obviamente y se ve muy prometedor, claro, claro. Estoy consciente que hay una cierta polémica con unos cuantos personajes y otras cuestiones que posiblemente veamos en el producto final. Obviamente esto es por esos progres, pero quitando eso a un lado, hasta lo que hemos podido ver ciertamente me ha gustado. Claro, todavía queda esperar al producto final y ver qué cambios verdaderamente se han hecho en este remake. Hay que irnos atrás con este gran juego. Obviamente hay cuatro Dead Rising. Yo solo voy a tomar los primeros tres porque el cuarto, sinceramente, simplemente me parece horrible. O sea, es un juego completo, sí, pero no me gusta, no me gusta, se perdió totalmente el camino. Pero el 1, el 2 y el 3, eso sí está muy bien, cualquiera de esos tres te lo recomiendo. Ahora, ¿cómo empezar con este primer juego? Para empezar, salió en el 2006 para la mítica Xbox 360, que creo que muchos en su momento lo jugaron. Muchos lo conocimos en esa gran consola. Tiempo después también salió para PC, ya hoy en día está para PlayStation 4, el Xbox One, el Play 5. O sea, ya está, bueno, es imposible no jugarlo. Y sorprendentemente no es pesado. Ahora, ¿qué tenía este juego? Pues bueno, técnicamente era un videojuego de terror, acción y supervivencia en un mundo abierto. Estamos en este juego que en su momento se manejaba como una perspectiva en tercera persona. Este mundo abierto del que hablo técnicamente se refiere al supermercado, el Willamette, que iremos explorando poco a poco, pero de eso hablaré más adelante. Ahora, el objetivo de este juego te lo dejaba claro casi al inicio, que era sobrevivir durante tres días a la amenaza de este juego, que eran los zombies. Y aunque la premisa suene simple, era entretenido el juego, no te lo voy a negar. Ahora, aquí voy a destacar algo muy importante. Las decisiones en este juego, y por decisiones me refiero a que si querías hacer la historia principal o no, aunque técnicamente si afectaban, pues las misiones iban cancelando, tú podías simplemente pasar de todo eso. O sea, al momento de tú iniciar, si tú querías, por ejemplo, hacer las misiones de la historia, poco a poco se iban desbloqueando, pero estas tenían que hacerse en un tiempo, porque también teníamos un reloj. Que eso no era tonto, pero este reloj nos ayudaba a indicarnos hacia dónde ir en cada misión. Tampoco tan así, pero más o menos nos guiaba. Pero era necesario, ya que teníamos que estar viendo la hora, ya que estos tres días que iban pasando, iban sucediendo sucesos de la historia, o apareciendo supervivientes, a los cuales teníamos que ayudar. Pero bueno, empecemos con el gameplay de este juego. Vuelvo y repito, es un juego en tercera persona, de eso no hay pérdida alguna. No tenemos armas al iniciar el juego como tal. Tenemos que ir agarrando lo que encontremos, ya sea palos, escobas, tubos, muebles. Básicamente, todo lo que se pueda utilizar como arma, lo podremos utilizar. Esto daba un abanico al tipo de combate y lucha que podíamos tener, prestandose a situaciones curiosas, y algunas que divertían. Pues, incluso podías utilizar pistolas de agua que, pues, no hacían daño, pero, pues, las podías usar. Igual, juguetes de niños, que algunos sí hacían algo de daño, otros, pues, no tanto, o nulo cualquiera. También, no solamente había una forma de agarrar, de hecho, esto me gusta mucho de este juego, ya que los objetos que podíamos utilizar como armas, la gran mayoría tenían una forma distinta. Claro, obviamente, los tubos, espadas, se iban a utilizar casi similar, pero, obviamente, había otros que no. Por ejemplo, podías agarrar unos platos y lanzarlos. Un palo de golf que, curiosamente, no podemos utilizarlo para golpear, sino que, directamente, para lanzar las bolas de golf con el palo. Cosas que ibas hallando poco a poco. Claro, hay una que otra arma que está un poco más rota que otra. De hecho, creo que una de ellas es la minisierra. Un arma muy útil, pero, bueno, ya es a tu gusto cuál vayas a usar y cuál no. Eso sí, estas armas se rompen. E incluso, en los casos, por ejemplo, de algunas, tienen un número limitado de objetos que son. Porque, por ejemplo, con los platos, creo, si no mal recuerdo, eran 20 que podías lanzar. Y así sucesivamente con otras. Igual, con las joyas, tienes un pequeño número. Por ejemplo, las armas es algo curioso, ya que no tienes que recargarlas, sino que, por ejemplo, la pistola estándar tiene un cierto número de balas, el cual tú vas a ir disparando y disparando y disparando. Pero, al momento que se acabe la munición de esa pistola, automáticamente la va a descartar. Y tienes que encontrar otra. Y eso con todos los objetos, ya que al momento de degradarse, pues se eliminan completamente, destruyéndose en algunos casos o desapareciendo simplemente. Esto ocurre incluso con muebles muy grandes, ya que su duración no será mucha. Claro, hay otra cosa en este juego que se llaman libros. Estos libros nos ayudan a que ciertos objetos duren más o obtener cierto bono de alguna cosa. Sin embargo, también tenemos objetos curativos. Estos ayudan, obviamente, a curarnos, pero cada uno tiene un cierto porcentaje. No creas que al comer uno te va a curar todo, no. De hecho, algunos te pueden curar un pedazo de vida, dos o tres pedazos, pero bueno, va esto dependiendo. Claro, también habrán los jugos o sumos, como le llaman en el juego, los cuales, combinándolos bien, puedes hacer unas curiosas combinaciones, ya que te darán un cierto bono. Algunos, por ejemplo, a que camines más rápido, que créeme, ahorita voy a explicar eso, ya que es muy importante. Incluso ayuda demasiado. Y así sucesivamente con otros sumos. Claro, todo esto dependiendo de tu inventario, ya que en este juego, al iniciarlo, te vas a dar cuenta que tu vida se divide en unos cuadritos. Al principio solo tendrás cuatro y eso también aplica para nuestro inventario, el cual solo tendremos cuatro de principio. Que, conforme vayamos subiendo de nivel, vamos a ir desbloqueando ciertas características. Estas se dividen en la vida, que hay un total de doce, igual en el ataque, en el número de objetos que podemos llevar en el inventario, que igual son doce, en el lanzamiento, que también es muy importante en algunas armas. Y sobre todo, y posiblemente lo más importante también, la velocidad. Ya que de principio nos vamos a mover, pues, normal, sin tanta velocidad. No podemos correr. Es el movimiento que tenemos. No hay más, no hay menos. Posiblemente de principio no lo sientas lento, pero vas a ver que con la cuestión del tiempo, a veces te puede ayudar, a veces te puede fastidiar. Claro, conforme vayas subiendo de nivel y desbloquees esto, pues ya vas a notar luego la diferencia. Cosa muy importante explicar en esto. También, también, antes de nada, hay habilidades para cuerpo a cuerpo, que también se van a ir desbloqueando al subir de nivel. Cuando subes del nivel, no es garantizado que te den un aumento de vida, o un aumento de espacio, o de fuerza, o de velocidad, o incluso de habilidad. Sino que todo esto es aleatorio. Ya sea que, por ejemplo, el juego decida, no sé, darte un montón de vida, pero casi nulos espacios. Y de principio, pues puedes decir, no hay ningún problema, pero créeme que conforme vayas jugando, te vas a dar cuenta que tanto necesitas espacios, como necesitas vida, como necesitas velocidad, como necesitas fuerza. Ahí es donde te puedes ir chocando un poco, ya que, dependiendo de lo que el juego decida darte, pues es lo que obtendrás. O a veces puras habilidades. Pero bueno, estas, por cierto, hablando de ellas, son para utilizar cuerpo a cuerpo. E incluso algunas, como por ejemplo una patada que te ayuda mucho al saltar, o saltar encima de los enemigos. Estos, créeme que son muy útiles, e incluso algunas, que literalmente puedes romper el juego si sabes usarlas correctamente. Pero claro, claro. Algo muy importante también, y que se me ha olvidado mencionar, es que también hay unos ciertos vehículos. Estos son poquitos, y en algunos casos, están muy limitados, ya que solo los puedes usar en ciertas zonas del lugar. Son interesantes, pero al igual que los objetos, se terminan arruinando. Claro, también existen ciertos libros que te ayudan a aumentar su durabilidad de estos objetos, y de estos autos. Así que, es más o menos viable. Créeme, te pueden ayudar más que nada para un cierto logro que es muy importante. También, y creo que se me olvidó mencionarlo. Te puedes cambiar de ropa, y esta, en las cinemáticas, irán apareciendo, dependiendo de lo que hayas elegido. Y créeme que hay muchísima ropa. Incluso te puedes poner ropa de mujer, zapatos, o sea, ir como tú quieras. No hay ningún problema, el juego no te dice nada, ni te penaliza con nada. Tú, en cualquier momento, puedes cambiar de ropa totalmente a la que más te guste. Yo, en general, como a veces eso de estar cambiando ropas y estar con eso, como que no me interesa. Yo lo dejé básicamente igual de principio a fin, no pasó nada. Pero tú puedes ir como tú quieras, el juego te deja y tú adelante. Algo que también se me ha olvidado mencionar, y ya casi estamos muy avanzados, es la cámara fotográfica. La cual, no la menciono tanto porque, les soy sincero, casi no la uso en el juego. Solamente, más que nada, para las dos únicas misiones. Bueno, es que unos supervivientes te piden una cierta foto e igual otros. Solamente ellos te van a pedir eso, unas fotos muy específicas. Y también te sirve para fotografiar momentos que te ayudarán a subir de nivel. Es para lo único que lo vas a hacer. Claro, de una vez te digo. No es que sea una mecánica mal implementada, al contrario. Te ayuda mucho. Pero yo, para serles sincero, no es algo que utilice con gran entusiasmo. De hecho, a veces ni me acuerdo que la tengo. Pero bueno, ahí está. Es algo que nos da el juego como tal. Pero bueno, ya hay de cada quien si lo quiere utilizar o no. Que como te vuelvo y te digo, si la necesitas en unas ciertas partes. Pero bueno, ahora, pasemos a lo superviviente. ¿Cómo se habrán dado cuenta? Pues al momento de jugar el juego. Pues al momento de ir moviéndonos. No solamente nos tendremos que enfrentar contra las hordas de zombies. Sino que también tendremos que ayudar a la gente. Ya que al hacer esto, obtendremos muchísimo aumento de nivel. Y créeme, créeme que te conviene salvarlo. Pero esto suena más fácil decirlo que hacerlo. Ya que te voy a ser sincero. Tanto al inicio, como incluso en los niveles más altos. No es indicativo de que va a salir bien logrado. Ya que los zombies, al ser montoneros y la IA del juego no ser tan buena. Créeme que a veces no lo vas a lograr. Porque eso sí, creo que me saltó un poquito. No solo tienes que rescatarlos de los zombies. Sino que también tienes que ayudar a llevarlos hasta la base de regreso. Y esto no es un camino de rosas. Para nada. En serio. Puede ser muy, pero muy jodido. Eso sí. Los supervivientes, por suerte, la gran mayoría les puedes equipar armas. Ya sea de fuego o armas contundentes. También, si te das cuenta, tiene una barra de vida. Al ser dañados o sufrir una cierta herida, va a ir bajando esta barra. Puedes curarlos con ciertos objetos. Pero eso sí, los sumos especiales no se los puedes dar. Ellos no los consumirán. Tienes que darles otros ítems curativos que sí les ayuden. También, muy importante, ciertos supervivientes no vas a poder armarlos. Porque algunos van a pedir o que los lleves de la mano, o que los cargues. O van a estar heridos, o de alguna manera que tienes que ayudarlos llevándolos del hombro. Y esto no creas que es algo de tomarse la ligera. Ya que a veces no vas a salvar a uno. No vas a salvar a dos. Sino que en algunas ocasiones puedes llevar hasta más de diez. Y no es broma. Y esto fuera de ser increíble y que haga el camino más fácil. Ah, créeme que a veces se vuelve una ruleta rusa de no saber si todos van a llegar. Ya que con la guía del juego, pues algunos de los personajes, aunque sí son hábiles algunos. Uff, otros no tanto y en serio. Habrá momentos en los que, aunque tú limpies un lugar de zombies. A veces estos, pues te pueden ganar uno. Y en algunos casos, por ejemplo, si equipas una escopeta o un arma muy fuerte. Pues un superviviente, por error, puede acabar con la vida de otro superviviente. Y esto te puede pasar más de una vez. Así que tienes que tener también mucho cuidado qué arma les equipas. Porque en serio, si les equipas una muy fuerte, fuera de ser beneficioso. Pues a veces es todo lo contrario. También, algo curioso de esto, es que ciertos supervivientes con ciertas armas, hasta incluso vas a ver que se sienten felices al tenerla. Y no solamente eso, sino que si eres hábil, pero muy hábil, la verdad, puedes utilizar estos supervivientes para pelear con ciertos enemigos, que ya explicaré más adelante. E incluso con los zombies. Pero, como te digo, a veces los zombies los atacan tanto que no les permiten utilizar los ataques. Pero bueno, ya lo irás viendo conforme juegues. No te digo que es imposible, porque yo lo he hecho. Pero claro, como vuelvo y repito, así seas de nivel bajo o de nivel alto, no creas que vas a lograrlo. Ya que el mayor problema aquí, no sé si es la torpeza de la IA o el exceso de zombies. Pero bueno, eso sí, también otra cosa a tener en cuenta con estos supervivientes. Aunque la gran mayoría te indiquen las misiones a dónde ir, ya que estos de los supervivientes son misiones secundarias, que van a abundar mucho. Habrá varios que son especiales, o que solo van a aparecer con ciertos eventos, y que hagas ciertas cosas, o venzas a cierto enemigo. Así que estate al pendiente, porque algunos no te van a aparecer. Así que, ya sabes, revisa bien el mundo. Ah, cosa curiosa que también se me olvidó mencionar. Los personajes, en algunos momentos, te pueden dar ciertos objetos especiales. Solo creo que uno o dos, creo. Pero tienes que descubrir. Hay muchas cosas que este juego tiene. Hay misiones especiales que te darán personajes dentro del lugar seguro, y así sucesivamente. Y otras cositas que estarán ocultas, secretos. Ahora, pasemos con los enemigos. Que tú dirás, oye, pero son solo zombies. Sí y no. Sí, el mayor enemigo de este juego son los zombies. De hecho, casi de principio a fin van a ser ellos. Sin embargo, algo que se agrega, y que me encantó de este juego, son los psicópatas. Los cuales, créeme, que abundan. Claro, estos son por misiones. Y tendrás que llegar a ellos. Hasta que tú entres, en el lugar en el que ellos se encuentran, se va a activar la cinemática de esto. Claro. Algunos no son tan difíciles como aparentan. Y otros, si no eres hábil, sí te pueden dar mucho problema. Pero, en general, ahí están. Y sí, no voy a negarlos que algunos sí son unos cabrones. La verdad, difíciles. Pero, más que nada, al principio, cuando tienes poco nivel. Pero a veces sí, cuando ya vas con mucho nivel, te pueden dar un poco de pelea. Pero también algo muy importante, no importa a veces tanto el nivel, sino más bien, cómo los enfrentas. Porque algunos de ellos, con ciertas armas o ciertos objetos, son más vulnerables. E incluso, sabiéndote ciertos combos de sus modos de atacar, más que nada, puedes hacer tiempo. Algunos los puedes paralizar, a otros los puedes atorar y acabarlos más rápidamente. Por ejemplo, yo este juego, en mi canal secundario, lo jugué de principio a fin. Y a varios de ellos, como ya me sabía sus modos, ya sabía qué armas usar, dónde se ocultan y cosas así, pues, hasta cierto punto, el juego, pues, no fue tan difícil. Sobre todo, enfrentándolos a ellos, claro. De principio, casi en los primeros niveles, sí, a veces sí, pero no, la verdad no. Se termina siendo sencillo. Obviamente, sabiendo qué hacer y qué armas utilizar. Ahora, estos, debo admitir que los diseños de muchos son increíbles, ¿eh? En serio, hay unos que, sí, te dan una grima brutal. O sea, están crepis con ganas. De hecho, quiero destacar tres. En tercer lugar, dejo al hombre del machete, que es un ex soldado de la guerra de Vietnam, que literalmente le llegaron los traumas y empezó a masacrar a los zombies. Debo admitir que su historia me pareció triste, de hecho, la más triste de todo, del juego, porque en sí no es tan malo como tal, pero bueno. Luego, en segundo lugar, dejo al tipo del supermercado, el cual es básicamente el jefe de cualquiera, exigente, el que te pide que te pongas la camisa de la compañía. En serio, este tipo es increíble como jefe. Claro, no da una gran lucha, pero su forma de cómo te lo presentan es increíble. Ahora, número uno, el payaso psicópata. No, este está increíble. Creo que su forma de reír, porque en serio es el único personaje, creo que se ríe de todo esto. Creo que había otro más, pero él es el que más la acosa, porque mientras nos está atacando, él no para de reír. Y no solamente eso, sino cuando acabamos con él, su forma en la que él muere, literalmente en vez de estar sufriendo, está risa y risa hasta el último momento. Más aterrador no puede ser. Pero bueno, ahora, también se me olvidó comentar que hay otros enemigos básicos que se agregan en el juego. En cierto punto, habrá unos que son de una secta, que en generalmente, igual que los zombies, están en grupos. Estos, de lejos, no te van a hacer nada, pero en cuanto te acerques a ellos, van a empezar a sacar navajas o explosivos. Así que si no los sacabas, estos se abalanzarán contra ti y detonarán. Y créeme que no te conviene, ya que o te matan, o en algunos casos, te secuestran. Y terminas en un lugar sin nada de armas y sin nada de ropa. Así que ten cuidado. Otros que se agregan también más adelante y por si lo llegas a desbloquear, son unos tipo militares. Bueno, yo los veo más con forma de los USS de Resident Evil, pero bueno, ya tú me dirás si se parecen o no. Y estos van a básicamente a traer un rifle de asalto muy útil que tú también puedes agarrar. Y no solamente eso, sino que habrá unos pequeños como helicópteros con metralleta incluida que van a estar sonando una alarma cada vez que te vean. Pero bueno, esto ya es casi ya al final final del juego. No te preocupes. Estos puede que aparezcan, puede que no, dependiendo de lo que voy a comentar más adelante. Ahora, tenemos el escenario, el centro comercial, que es nuestro mundo abierto, el cual es fascinante. No te lo voy a negar. Es un mall enorme. Tenemos diferentes cosas que ver, que agarrar. Claro, no voy a negar lo que es innegable. Cuando ya te sabes el juego, incluso ya no te metes en todos los lugares y ya no agarras todo y no necesitas ir explorando todo. Pero de principio, la primera vez, sí te recomiendo. porque puedes encontrar cosas curiosas e incluso, como te digo, puedes encontrar supervivientes, puedes encontrar un arma, cosas así. Y en algunos momentos, incluso si ya sabes qué objetos hay o qué objetos spawnean algún lugar, te sirve, te sirve. Como vuelvo y repito, es un lugar bonito. Cada espacio, cada lugar. Desde los departamentos de ropa, de comida, esa zona de restaurantes, ese gran patio. es hermoso, la verdad, no te lo voy a negar. Claro, algo que sí no te voy a negar es que si no haces ciertas misiones de la historia, no se va a abrir todo, ya que estarán bloqueados. Claro, estos bloqueos, más que nada, es para poder acortar caminos, que créeme que es muy útil, créeme, exageradamente útil. Ah, por cierto, también hay un estacionamiento grande. Ahí en general no hay mucho que hacer. Básicamente está inundado de zombies. Sirve para ser una cosa muy especial y muy específica, pero de ahí en fuera no vas a ir casi mucho. Más que creo que para unas poquitas misiones de la historia, que es casi nulo. Ahora, algo que quiero destacar, ya que mencioné hace un rato Resident Evil, es que, curiosamente, y al volverlo a jugar, me di cuenta que algunos sonidos de puertas, algunas cosas en el juego, son reutilizadas de los juegos originales y no es broma, lo puedes ver. Es increíble, la verdad, no me acordaba de eso. Es más, ni había notado eso, pero es increíble, la verdad. Algo también a destacar y que creo que muchos han de ver notado, es el curioso parecido del centro comercial al ya visto en la película El amanecer de los muertos de la mítica película de George A. Romero. Es curioso, la verdad, pero también hay otra cosa que también critica este juego mucho y que esa película criticó también, pero bueno, independientemente de eso y que creo, creo, ya no me acuerdo muy bien, tuvo problemas legales con algo así, pero bueno, cuestiones de Capcom, ya eso ya no es cuestiones de uno. Sigue siendo algo increíble, no te lo voy a negar. Está bien, o sea, básicamente, de ahí se inspiró para hacer este juego y está muy bien, no te lo voy a negar. Ahora, otra cosa muy importante a destacar en este juego son los finales, que no serán muchos, o sea, sí tiene varios, pero no una exageración, es que tenga 50, 60 finales. Al final, creo que son solo 6, incluyendo ya el final secreto, porque este juego, dependiendo de las acciones, como vuelvo y repito del principio, que si quieres haz las misiones principales, si quieres no las hagas, no te va a pasar nada, va a hacer que sucedan estos finales, ya que también, si rescataste a cierto número de supervivientes o no rescataste a nadie, también es un final u otro, incluso si no llegaste a la hora en la que el tiempo está, sí, porque aunque el tiempo sigue corriendo y tú no llegaste a que te rescataran, pues ahí te quedas y es un final también y así sucesivamente. Esto está bien, la verdad, porque te da una buena libertad de hacer lo que tú quieras y esto creo que es algo muy importante en este juego, el poder hacer lo que tú quieras, ya que en serio, en serio, es divertido, simplemente agarrar un rato y estar machacando a los zombies, probando las diferentes armas, los diferentes objetos, créeme, que llega un punto en el que es hasta disfrutable de una manera espectacular, te desestresas demasiado, hay mucho que hacer en el sentido de cosas que probar, cosas que hacer, ah, yo sé que muchos han tenido ciertos problemas con esta franquicia, más que nada por los últimos títulos, que como digo, el tercero no es tan malo, el cuarto obviamente si no lo puedo defender, pero en este caso del primero sí es muy muy bueno, ya el segundo créeme que agregó unas cosas que la verdad sí me agradaron, pero bueno, ahora, la historia de este juego, pues digamos que es un poco, pues ahí está, no será la gran cosa, no será la gran revelación y nada de eso, como vuelvo y repito, tiene una gran crítica y eso sí me gustó mucho y quiero comentarlo de una vez, hacia lo que es el consumismo, de hecho curiosamente hay una parte que básicamente le está tirando al TikTok y al Twitter y eso que este juego de 2006, o sea, no le dice directamente hacia TikTok o Twitter, sino que hace esa pequeña referencia de que la gente ve una noticia hoy en cuestión de días o incluso algunas veces de horas y ya se olvidó de la noticia, ya se olvidó de lo que pasó, pero bueno, ya tú los irás viendo y es muy bien, la verdad, me encantó eso, me encantó eso, claro, ahí me gustaría que la historia la intentara meter más al mundo de Resident Evil, pero bueno, porque seamos sinceros, por ejemplo, The Last of Us y Uncharted, ahí medio intentan meter la historia, aunque sea de un poquito de trasfondo, pero ahí está unida, es el mismo universo y eso me gustaría en este Dead Rising, ya que están haciendo el remake, que lo intentaran acoplar a Resident Evil, a ese universo igual, estaría genial, pero bueno, algo también a destacar es que por suerte este juego cuando salió tuvo una gran aceptación, eso es lo que me encantó, o sea, mucha gente lo tiene como un gran título, claro, habrá uno que otro que dirá que no vale la pena o que es simplemente otro juego del montón, pero seamos sinceros, este juego es divertidísimo, de principio a fin, es de esos pocos juegos que incluso no lo hayas jugado hace mucho tiempo o lo hayas jugado hace poco, no se te puede ir de la mente, de hecho, en el gameplay de mi otro canal, yo no lo he jugado como hace más de dos, tres años y alguna sí, casi recordé en general casi, casi todo, hubo cosas que se me fueron, pero bueno, así pasa, pero en general está increíble volverlo a rejugar y rejugar eso, ya para ir finalizando, les quiero decir que este es un juego que si no has probado, en serio, dale una oportunidad, y si ya lo has jugado, vuelvelo a rejugar, en serio, vale la pena, está increíble, es de esos juegos que no decepcionan de principio a fin y no es aburrido, al contrario, es diversión asegurada, de principio a fin sin cesar, ahora, para los que sea la primera vez que ven un vídeo mío, yo, aparte de hablar del juego, analizarlo, dar mi opinión de él, también, me gusta mostrarles la historia de este juego, ahora, si ya no quieres ver esa parte, adelante, yo espero que te haya gustado lo que he visto hasta ahora, dale un gran like, suscríbete, deja un comentario, comparte, que eso ayuda mucho, yo me despido, y a los que sigan conmigo, acompáñenme, con la historia, de Frank West, la cual, inicia, por una fuente desconocida, el cual, le explica, que está sucediendo algo raro, en la ciudad de Willamette, Colorado, este, se dirige volando en helicóptero, claro, al llegar, observa, que cosas raras, están sucediendo, y si, lo podemos ver casi al inicio, viendo ese caos y destrucción, que sucede en la ciudad, él, de hecho, le pide al conductor del helicóptero, que lo deje encima del centro comercial, pero casi al llegar, es atacado por otros, helicópteros, lo cual, obliga a Frank, a caer de una manera, un poco inesperada, pero al este llegar, darse cuenta, que esto, es algo que lo sobrepasa, topándose con un grupo, que está sellando la puerta, al entrar, esto, al principio, se ve seguro, pero, debido a una cierta, mujer de la tercera edad, todo se va al carajo, de una manera, muy, horrible, de una manera, ¡Suscríbete! Got a tip that something big's happening. In a nowhere little town like that? They sure didn't mention anything about it on TV. Yeah, well I'm freelance, pal. I don't make my living waiting for the TV to tell me what to cover. Here she is! Willowbet, Colorado. Population 53,594. Distinguishing characteristics... Jack shit! About the only thing to do in this town is kill time at the shopping mall. What was that? The army? Yeah. Looks like taking the helicopter was the way to go. I bet they got all the roads blocked off by now. Alright, listen. I wanna get shot to the whole town before the National Guard finishes roping it off. Take me over the main street. Hey! Can you get me on the rooftop of that mall? You gotta be kidding me. Man, you are nuts. Alright, listen. Don't forget to come back for me. As long as you're not dead, Fred. It's Frank. Frank West. Remember that name, cause the whole world's gonna know it in three days. When I get to school. Alright. Whoa! Shit! Get us back down to that rooftop! Get us back down to that rooftop! I know I'm gonna get my butt chewed out for this one. We're going down. Woohoo! Woohoo! Hello there. Huh? You're the reporter, aren't you? Yeah. You... Came alone. Yeah. I'm freelance. You know. Go on the battlefield alone. No crew. So, uh... What's going on around here anyway? You came by helicopter, didn't you? What did you see from the sky? Well... If it were just a riot, I doubt the military would quarantine the entire area. The moratorium on information getting out is a little extreme, in my opinion. There's, uh, something else I can't put my finger on. Doesn't sound like civil disobedience. It's too quiet. Almost as if... Everyone's already dead. Yeah. So why don't you just tell me already? What's going on? I think you'd better see for yourself. This, my friend... This, my friend... Is hell. What in the world? I'm old. This, my friend... Madonna... Quit screwing around. Oh, Madonna... Have you seen my baby? I can't live without my precious little sweetie doggy. Oh, where is my Madonna? Where is she? Oh, Madonna... Donal. Hey, this is no time to ogle pretty girls, son. You looking to get yourself beaten alive by zombies? What? Did you just say zombies? Take a look out there. Si esos no son zombies, ¿qué te llamarías? Hay más y más de ellos desde la noche de la noche. Ahora, es todo lo que está ahí. Eh, mira hacia el lado blanco. Los zombies son malos y lentos. Nos deberíamos estar seguros aquí. Bien, entonces. ¿Te gusta hacer algo útil? Veamos alrededor de la mall. Trajamos cualquier cosa que podamos usar para la barricada aquí. ¡Andale! ¡Vamos! ¡Ponto! ¡No! 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 ¡Madonna está ahí! ¡Oh, oh, oh, Madonna! ¡Oh, wait a minute! ¡I'm saving you, baby! ¡Wait for me, sweetie! ¡Oh, oh, oh! ¡Madonna! ¡Oh, Madonna! ¡Oh, oh, oh! ¡Madonna! ¡Ah! ¡What in the hell are you people doing?! ¡Run! ¡Quick! ¡Move! ¡Get over here! ¡Everyone! ¡Move this way! ¡Quick! ¡To the stairs! ¡Move! ¡Hu! ¡Where are the others? ¡I don't know! ¡I hope they got away! Umm... As long as those things are in the mall We better not use this door Uh, what are you doing? The air ducts They'll get us back into the mall And apparently those things aren't smart enough to use the ducts So they won't be a factor Wait a minute You want to get back in there? What for? Hey Hey Nice camera Are you a photographer? As a matter of fact, I am Frank West, photojournalist Could you show me some pictures, Frank? You really seem to know what you're doing Who are you guys anyway? And what are you? I took that one near the entrance That guy do something? Nope Thanks for showing me though Uh, hey We're not done talking yet Just who are you guys? I'm Jesse The man you saw earlier is Brad That's all I'm authorized to tell you After that Frank Otis Brad And Jesse Hablan En el lugar seguro Deciden perseguir a un hombre llamado Carlito Y buscar a otro personaje El cual Por el momento Brad No quiere decir mucho De él Sin embargo Tienen que adentrarse Al centro comercial Para ir buscando información Pero no será fácil Ya que en el camino Se enfrentarán con varios enemigos No solo se enfrentarán Con una horda masiva De zombies Sino que también Con psicópatas Tenemos que Salvar Hombre de la tercera edad El cual Es el personaje Que Brad y Jesse Están buscando El pero Es retenido por Carlito Así que tenemos Que ir a salvarlo Zombies, ¿eh? I had a feeling You'd show up God, it's you Look Don't sneak up on me Brad was attacked I located him on the monitor It's probably just a sprain I've gotta help Brad Or he's done for Alright, fine Give me your gun Come on I'm the reason You just got hurt Let me help No, I can't let a civilian Do that That's against regulations Yeah, well I don't think They had zombie infested Malls in mind When they wrote Those regulations, kid You know how to use this? Kinda I've covered wars, you know Look After I'm through helping you You and I Are gonna have a nice Little chat Your, uh Girlfriend sent me to find you Who, Jesse? Damn it Okay, we'll have to talk about this later You know how to use that gun I've never fired at a person Alright, I'll cover you from here You need to stick to the shadows Try to get close to the target, okay And what am I supposed to do When I get close Well, the best solution Would be to shoot the guy But if you can't do that Keep him busy Dodging your bullets And stay out of trouble Are you up to it? I'm a lot better With a camera But yeah I'll give it a shot Alright Next time he reloads I'll lay down A suppressing fire I'm counting on you Make your way over there One Two Three He got away Who was that anyway? I don't know Well Thanks for your help The name's Brad I'm Frank West Photojournalist And right now I'd rather have an explanation Than your thanks, Brad Sorry I've got nothing to tell you Look I don't know What Jesse told you But as far as I'm concerned We're through working together So you cover your zombie story And leave the rest to us You, uh You guys are looking for someone here Aren't you? Who is that? Where did you take it? You help me I help you Damn You're one hell of a journalist Aren't you, Frank? A hot-headed Underhanded Hotshot paparazzi With nothing better to do Than to invade people's privacy I try You got a point You win, Frank Let's work together Jesse and I Are DHS agents And yes We are looking for the man In that picture You're with Homeland Security Is that guy a terrorist Or something? I took that picture In the entrance plaza Right near the front door The entrance plaza You're sure Hey So do I have your permission To cover this story Or not Sir, if you could just kindly come with us We can wrap this whole thing up No, I'm not leaving Until you can Guarantee me safe passage Just open this gate Just open this gate It's for your protection I am not opening any gate Thank you very much I'm going to stand right here Dr. Barnaby What is safe Sir Thank you and goodbye Dr. Dr. Barnaby Goodbye Well, what happened? You can't just arrest him? He turned down my offer To protect him Said he isn't going anywhere Until I can guarantee A secure route out of here Jesse has a direct line to HQ The first thing we need to do Is to call for backup Hmm So that's what Dr. Barnaby said, huh? The old coup's not dumb He wants us to call for help first We got a line out or what? The signal's being blocked I can't even contact HQ On the emergency line So, if we want to get our hands On Dr. Barnaby We're going to have to secure A way out of here ourselves All right We've got to deal with the situation We've been handed The boneheads back at HQ Might be working on something too There's a helicopter coming Three days from now At noon It's my ride Is your ride reliable? Absolutely That's how I plan on getting out of here All right then I'll see to it that the DHS Picks up the charter fee Can we take Dr. Barnaby as well? Sure As long as you tell me what's going on Okay I'll tell you what you want to know Later We have more pressing business right now If we have to wait here for three days We'll need supplies Water Blankets and the like We'll get Dr. Barnaby here tomorrow morning I want you to keep an eye on the monitors That can't be good What's going on anyway? Before this whole thing started Someone called the professor And told him to come to this mall Jack the line, did you? So was this the caller? This guy here They've got something to do With the zombies, don't they? They're the reason we came here And if he gets away with Dr. Barnaby None of our questions will be answered Don't be daydreaming out here Someone's shooting from the floor above Watch out, Mama ¡Hey, es el profesor! ¡Ajá! ¡Ajá! Si no hacemos algo, el profesor va a acabar con un hijo zombie. Voy a hacerlo. Solo te preocupes de estar vivo, ¿sabes? ¡Bad! ¡Me voy a estar seguro! Voy a entrar al profesor. ¡Haz! Él tiene sobresión, pero amén. ¡Me duro! ¿Estás bien? Sí, pero no sé si no sufrido a llevarlo. ¿Puedes traerlo a la sala de seguridad? ¡Grad! ¡Oh, Dios mío! ¡Grad! ¡Grad! The sedative's taken effect. The Professor won't be waking up any time soon. I managed to stop the bleeding. But he's running a fever. He needs medicine. A fever. Medicine, huh? Después de un tiempo, Frank se topará con Isabella, que aunque al principio es un poco dura con el protagonista, poco a poco iremos ganando su confianza. Pero no tan sencillo, ya que antes que nada, después de todo este desastre, Isabella pide reunirse con nosotros después de recibir un disparo de su propio hermano, donde nos revelan lo que pasó en el hogar de ellos y las investigaciones que hicieron en él mismo. Después de esto, Barnaby comienza a zombificarse y ataca a los compañeros de Brad. O sea, Jessica, Isabella revela que Carlito planea usar el centro comercial como punto para propagar el parásito por todo el país. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es lo que esta chica dijo cuando se vino a vandalizar mi hogar! ¡No me voy a dar un poco a vandalismo! ¡No me voy a dejarlo! Escucha a mí, y escucha bien, hermano. ¡No me voy a vandalismo en mi hogar! ¡No me voy a vender! Mi hogar... ¡No me voy a vender! ¡No me voy a vender! Mi hogar... mi comida... mi vender... mis clientes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al registro 6! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! Sabes... En serio, te vi adiós al effelio! Te necesitas medicina también. Tal vez deberíamos trabajar juntos. No necesito ningún pomれて! Las las personas no saben algo. Es uno que se hizo este meterhäng recognition. Los catalanes IBuleiz zeigt esta cabezada y empezaste todo esto. No, 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 no. Must be from that girl I saved. Girl? Was she hurt? I offered to help her, but she took off. Can't really blame her for running from a guy with your looks. Anyway, she was saying something about Santa Cabeza. Santa Cabeza? I think I... Dr. Barnaby, you're awake. Santa Cabeza. I should have known. I thought Santa Cabeza was over and done with. You plan to dispense justice now? Calm down, Dr. Barnaby. We're only following orders. We have to protect you. Protect? More like imprison. Professor, if we're going to protect you, we need to know the truth. All of it. Please. Talk to us. I take it you know what Santa Cabeza is. Am I right? Fine. I'll just get my information somewhere else. Thank you very much. Maybe if I can track down that woman again. Hey. Hey. Wait, I've got to talk to you. Did you listen to me? I'm not here to hurt you. I just want to talk. Now, what do you know about all this anyway? Are you a reporter? Let go. I won't run, so let go. You're hurting me. How much do you already know? Have you called for help? Hold your horses, babe. I'm the one asking the questions here. What is Santa Cabeza, and how is it connected to all this? The zombies were created by you, not us. That's what Carlito wants you all to know. Who? If you want to interview someone, talk to Carlito. He has all the answers. You're talking about that guy that took potshots at us with the sniper rifle, aren't you? Take me to him. No. Not now. He's injured. And in no mood to talk to anyone. I'll bring him to you once he's recovered. I can persuade him. I'm his little sister, after all. Why should I trust you to bring him to me? The zombies are a message from Carlito. He wanted people to know. Fine. Go. When will you be back? Tonight, at midnight. Wait for us in the store next to the camera shop in the North Plaza. I'm Isabella, by the way. And I promise I'll come back. I'll come back. You learn anything new on this end? Santa Cabeza is a stronghold of the Central American drug trade. The professor here seems to think that the zombies are a byproduct of these drugs. So you're telling me what? That somebody spread a bunch of zombie drugs around Willamette? For what? What would making the dead come to life accomplish? They're terrorists. Don't try to explain their actions with logic. I've analyzed the drug in question and I've reported my findings to the government. That must be what set them off. That they didn't want to be exposed. I've told you everything I know. Now get me out of here. Call for help and kill those creeps. Call for help. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 One day in my village, the people turned into zombies. Those damn wasps They escaped from the lab It wasn't long before they got to work Some spread The army was called in They killed everyone Move The terrorism is a retaliation para una cover-cruzca de gobierno. Parece que es muy raro. O sea, puede ser algo serio, en cualquier caso. Tenemos que salir de aquí a la vida si queremos saber por sure. Tenemos que ver si se ha sido escondido. Déjame mirar. Soy un técnico de medicina. Podría ser útil si te permiten hacer mi trabajo. I know I have no right to ask, but please, let me help. If you don't get out of here, the truth dies with you. All right. If allowing you to atone for you and your brother's scheme makes things go more smoothly for us, I'm all for it. Exactly what is this last resort talk all about? Carlito said that he'd blow up the mall if he were cornered. Damn, we've got a regular suicide bomber on our hands. It's than what you're thinking. The explosion would send parasitic larvae into the atmosphere. He plans to spread zombies outside of the city? Is he insane? If that bomb goes off, there'll be nowhere to run. The zombies will be everywhere. He's planning to flood the area underneath the mall with flammable gas, then set it off. If you could take care of the bombs, while the gas concentration is still low. There's a chance we could stop the explosion. Let's do it. Frank localiza a Carlito. Sin embargo, este termina muriendo. El cual le entregó un medallón. El cual hace que Isabella recuerde ciertas cosas que le ayudarán más adelante. Eso sí, después de esto, logran contactar con las fuerzas especiales del ejército del Estados Unidos. Pero nada será bien y todo irá peor. Por suerte, Otis logrará escapar con los supervivientes que hayamos encontrado hasta ese momento. Pero Frank no tendrá la misma suerte. El cual loệu ¡Dame querer! Voy a perseguir los videos. Babo S life F conclusión ¡No te posguir bright y los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡A customer! Ha 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 ha! Uh... Um... That guy... Over there. I mean, uh... That meat... Um... Oh, esto es buen carne, ¿eh? Yo solo tengo aquí, es fresco. Solo esperas ahí, señor. En un momento, puedes probar el mejor carne de carne que has probado. ¿Qué? ¿Gran? Espera un minuto, escucha. Tengo algo más en cuenta. ¡Zombies! ¡No es bueno! ¡No puedo servir a mi cliente de carne asombrado como eso! ¡Yo... ...tengo una reputación para guardar! ¡Crees conmigo! ¡Soy un perro! ¡Tengo el mejor carne en la ciudad! ¡Ah! 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 La gente está en nuestra parte ahora. La gente está en tuyos computadores. ¡Ah! Mi objetivo en mi vida ha sido para obtener la recompensa por lo que hicieron a Santa Cabeza, a mi ciudad de casa. ¿Por qué? ¿Por qué era tu carne tan más importante para ti que la vida humana? ¿Por qué? ¿Por qué mi gente tiene que morir para alimentar tus huesos? Eso no es excusa lo que hiciste. Pero prometo, la historia de Santa Cabeza será contada. Pero necesito la palabra. ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos conmigo! ¡Dá mi la almacenada de computador! Hey, aren't zombies great? I mean, all they do is eat, and eat, and eat. Growing in number. Just like you, good red, white, and blue Americans. It's not over. Not yet. Speak! Speak, dammit! What do you mean it's not over? I'm sorry, Isabella. Give this to my sister. Hey. Shit! He's dead. All he worried about was you in the end. But dammit! He died without telling me a damn thing. You know, I thought he was terrorist scum. But... I don't know. I don't know. In the end, all he really cared about was his sister. Jerk. Here. He wanted you to have this. Here. I can't wait for us. Here we go. Here. 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 Mamá. ¡Hachan mamá! ¿Has pensado esto? Pachamama, Mother Earth. Los padres han dicho eso mucho. El lugar donde vivimos. Santa Cabeza. Santa was blessed with nature. Please believe me when I say my brother didn't want all this. He only wanted to live in peace in Santa Cabeza. Frank, the emergency line's been freed up. I'll give headquarters a call. Hang on. DHS headquarters. This is Agent Jessica McCarney. We have an emergency situation. Frank, it's over. HQ's decided to ignore us. What? What do you mean ignore us? I contacted headquarters, but... The government has decided to deny all knowledge of what happened here. Special forces will arrive for cleanup at midnight. They'll take everyone out. Zombies, people, everyone. They'll take everyone out. 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 Jessica McCarney Talk about your close calls You contacted us just in time Your boss thought we should have a talk with you Before the operation begins We'll be taking you into custody If you sign an agreement To keep your mouth shut about all this You'll be free to go 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 Come, won't they? It's just like Santa Cabeza The government wants to cover this up too It's just like Santa Cabeza It's just like Santa Cabeza It's just like Santa Cabeza A lot of people's life in the world But it's just like Santa Cabeza And it's just like Santa Cabeza And it's just like Santa Cabeza But it's just like Santa Cabeza That's just like Santa Cabeza Who will be free to go The idea of Santa Cabeza And it's just like Santa Cabeza And it's just like Santa Cabeza ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo esperar a obtener mi parte de la take! ¡Ah-hah! ¡Woo-hah! ¡All right! You just hang tight, buddy. I'm on my way. Huh? Hey. Hey! 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 I'm over here! I see ya, buddy! I see ya! Yeah! I'm on my way! Yeah! Yeah! You did it! You did it! Yeah! 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 You did it! Ah! genial Ah! E Seattle Huh! Ah! No, no, no. No, no, no. No, no, no. It wasn't easy getting you back here by myself, you know. You collapsed on the roof. I collapsed? No, I... Wait. Does that mean... You... You must have gotten yourself infected somehow. The time between infection and zombification differs greatly from person to person. You're lucky, Frank. You seem to have a very high level of resistance. So, uh... So what you're saying is that I get to spend longer waiting for the inevitable, is that it? You know, I'm not sure lucky is the word I'd use. The helicopter crashed. no one's coming to help us now it's over for us no matter what we do what if what if there was some way to impede the infection if we could extract and administer a large dose of hormones from the corpus allatum of an adult queen it would potentially hinder the growth of the larva in your blood retarding the zombification process hang on a sec i don't understand a word you just said what are we supposed to do i'll need certain supplies to get this to work and queens as many as you can get your hands on all right sounds like a plan should be sitting around here waiting to die so this drug that stops the parasite growth have you ever made it before or is it just a theory when i was working in the medical lab my brother asked me to research a method of suppressing the parasite of course back then we didn't extract the hormones directly we synthesized them in the lab so he was looking to protect himself from his own terrorist scheme he wanted a way out is that it i don't know i know he didn't bring the drug with him here i have no idea what he intended to use it for you think i'm just making excuses but carlito kept things for me even if this uh even if you do manage to make this drug it won't completely cure me will it i'm afraid not when the effect wears off the parasite will develop as it normally would continuing the zombification process that lot of good that does me well it's the only hope i've got now this is all i need as far as supplies are concerned now all we need are some queens yeah uh listen just how long do you suppose your drug will prevent me from turning into a walking corpse during my research i was never able to conduct proper clinical studies to a certain extent the period of effectiveness depends on each patient's physiology it could be a year maybe only a week there's no way to tell for sure fantastic so i'll be a walking zombie time bomb a time bomb what once the drug's development was complete carlito poured his energy to starting an npo dedicated to helping war orphans we had fifty doses of the drug prepared not long after that the npo managed to find homes for a large group of children want to guess just how many are you saying he infected these kids and then gave them your drug that he made fifty little ticking time bombs i don't know i just don't know it is possible though look at this new york dc l.a these kids are spread all over the country if your theory is right the entire country could be crawling with zombies by now i don't know what's worse that we don't know for sure that we can't warn anyone about this well what we need to do right now is prepare the hormone and get you taken care of you're gonna inject me with that huh okay doc let's get this over with at least i won't have to worry about turning into one of them for a while okay next on the agenda figure out a way to get the hell out of here while i was isolating the hormone i managed to identify a pheromone that suppresses the attack instinct in adult parasites in other words the zombies don't like the way it smells if you give me a little more time i should be able to produce some of this pheromone they think it smells bad you think we could use something like that to keep them away from us we could just walk right past them and get out of here in theory yes either way it's certainly better than nothing there was a cave outside where the helicopter crashed it was packed with zombies i mean shoulder to shoulder but it may lead somewhere outside if it works your anti-zombie perfume it could keep us safe in that cave what do you say you ready to get the hell out of here there won't be enough of this pheromone to waste it on experiments we'll only have enough to use at once whatever you say my god there are so many where on earth could this lead i don't know but considering how many of them keep pouring out of here it must be connected to something isabella look any other way out of here is guarded by the military if we're gonna get out of here and put a stop to carlito's plan we've got to go in there it's the only way it's not like we're unarmed we've got your smelly perfume don't we i wouldn't be alive right now if your shot hadn't worked the perfume's gonna work too i know it all right let's go yeah are you sure this was a good idea guard's here too if we can get that gate open they'll be too busy dealing with zombies to notice us slip by wait the pheromone is starting to wear off it's only strong enough to cover one of us what are you all right hang on tight okay once we're out let's see if we can't steal ourselves that set of wheels what are you doing Whoa ¡Suscríbete al canal! 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 No, ¿verdad? ¡Ah! 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 Pero bueno, esto ha sido toda la historia de este juego De verdad, como vuelvo y repito, está más o menos, no te descubrirá la vida, pero ahí está Vuelvo y repito, hay otros finales, pero en este caso yo decidí hacer la historia completa y con el final verdadero Así que yo espero que les haya gustado Es un buen juego, no lo voy a negar, divertido más no poder, eso es innegable Y si has llegado hasta aquí, por favor, dale un gran like, suscríbete, comenta mucho ahí abajo Yo soy Sarnath, les mando un gran saludo a todos, hasta luego